1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 Puta madre. Es un... Es un hijo de su puta madre. No anda que me pido que te haga el hijo de su puta madre, que te va a cargar tu perra madre. No eres su todo. No eres su madre, pero... ¿Eh? Es un tabuco. Aunque... Me dices, bueno, que me interesa lo que es que la leche... Esta... Esta madre. ¿Por qué? Esta de cual es puta. Si hasta lo que es que madre... El hijo de su puta madre... Soy tu puta madre Que mono Ay hijo de perra Con tu perra madre Con tu puta madre Con tu puta madre Te sientes muy mágico de tu puta madre Se va a cargar de un pinche madre, Pedro. Fija tu madre, hijo de perra. Suelta la verde, hijo de puta. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!